¡Suscríbete al canal! Esa tributadorada es este tablero que vemos enfrente de nosotros que dice Grané Disposal. En este es donde vamos a empezar a lanzar nuestras granadas hasta que juntemos 30 en una sola partida. Mi recomendación es que intenten encestar al menos unas 4 o 5 granadas por ronda. Porque después de esto el patrón de arriba, más que nada el hueco de arriba donde nosotros encestamos las granadas, se vuelve un poquito tedioso de poder encestar nuestras granadas porque se mueve mucho. Entonces, mis recomendaciones son las siguientes. Jueguen en solo porque con esto el patrón es más lento, gira un poquito más lento. Si están jugando con amigos va a girar un poco más rápido, pero bueno, la ventaja de estar con amigos es que un amigo puede entretenerles a los zombies mientras ustedes están tranquilamente encestando las granadas. Y con esto obtendrán el logro de Ludopata. Como ven, es muy sencillo. Y si les gustó la guía, les invito a que dejen un like, dejen un comentario para saber si ustedes tienen alguna sugerencia con respecto a este logro o con algún otro logro que se encuentra en este DLC de Supremacy de Call of Duty. Mientras tanto, yo me despido, chavos. Este es Heaven. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.